18 horas y 30 minutos, se tengan ustedes muy pero muy buenas tardes Ya estamos ubicados sobre calle Catamarca y Novolí En donde hace pocos minutos nada más se protagonizó un importante accidente de tránsito Entre esta traffic y esta motocicleta, Sanela 110 centímetros cúbicos Este traffic que venía transitando por calle Catamarca, en sentido, hacia avenida El Fundador Y aquí justamente sobre calle Novolí intenta girar hacia la mano izquierda para ingresar a este sector Y termina colisionando la motocicleta, la motocicleta que quedó prácticamente abajo del automóvil Allí los daños materiales, muchos plásticos particularmente que han quedado sobre la carpeta asfáltica Y daños materiales importantes para el vehículo de mayor porte Allí el radiador particularmente, plásticos Daños importantes de este accidente de tránsito que se produjo hace pocos minutos El único ocupante de esta motocicleta que venía circulando en el rodado menor Como decimos, bueno, sufrió algunas heridas Tuvo golpes importantes en uno de sus piernas Estuvo siendo aquí asistido por personal de siempre Pero afortunadamente, a pesar del fuerte impacto, no tuvo que ser trasladado Pero seguramente ustedes alcanzan a visualizarnos de cómo ha sido el impacto Del golpe importante, por lo menos que ha recibido esta motocicleta Que como decíamos, reiterábamos nada más Este traffic venía transitando por calle Catamarca, en dirección hacia avenida El Fundador Y aquí a la altura de calle Novolí, intenta girar hacia mano izquierda Para ingresar por esta calle Y una motocicleta que transitaba en sentido contrario No termina siendo impactada, ¿no? Prácticamente la motocicleta estaba abajo Allí de esta traffic Algunos daños materiales importantes Debemos de decir, bueno, fíjense de cómo ha quedado por lo menos La parte del capó completamente doblado Allí abullado Con el radiador también, con algunos daños Plásticos Importantes daños materiales Vamos a ver si podemos en este caso Escuchar al joven que participó al accidente Bueno, es una calle complicada, ¿no? Sí, pero lo que me haría, por lo menos ¿Pudiste hablar con ellos? No, no voy a hablar con ellos Ayer con mi papá, te lo voy a hablar Escuchame, ¿tenías de Cancú puesto y su buen? Sí, se tenía abrachado y todo Si intenté escribale, por eso me cayó al costado Si no, me hacía vos Claro, claro ¿Pudiste hacer esa maniobra que permitió que no te lastimases más? Sí, sí, me encanté escribale Venía muy rápido, ¿no? El traffic venía muy rápido No, no, ninguno de los dos venía fuerte Sino que se metió de lleno No es que frenó ya, tío, y bueno Ahora yo, frenó y se mandó Y ahí ya terminó impactando vos Claro Si no, ¿cuánto puedo darse? ¿No, si en la torreza? Claro, claro Fue muy espectacular Es decir, lo que nos cuentan de 12, pero por fortuna Te vemos bastante, muy enteros por lo que fue el golpe, ¿no? Sí, igual es como te digo Lo importante que iba ahí me ayudó al costado Si no me ayudó a tener conciencia y respeto también A la hora de manejar en la calle, ya sea en el vehículo, lo que sea, ¿no? Ahora sé que están siempre y tanto agachando Eso es importante Nos alegramos que estés bien Lamentamos el sucedido y el estado de la moto Que te puedas recuperar Gracias Muy amable, ¿eh? Bueno, ahí pasaba el testimonio justamente del conductor de la motocicleta Ustedes seguramente alcanzarán a visualizar, ¿no? De cómo ha quedado poco menos la motocicleta Con muchos daños materiales Como decíamos Daños, bueno, les sabíamos contando Les veníamos contando justamente en este accidente Y lo bueno aquí es que lo decía propiamente el conductor Y el único ocupante de la motocicleta Es que llevaba el casco puesto Y eso realmente fue más que importante Para evitar, ¿no? Que el accidente pasara a madores Que el accidente fuera fatal Y más allá del fuerte impacto Bueno, de alguna u otra forma El casco cumplió, ¿no? Con su trabajo particularmente Que es tratar de salvaguardar En este caso La integridad física De cada uno de los conductores Y es justamente importantísimo, ¿no? Para este accidente de tránsito Que como decía Justamente este tráfico Que venía transitando por calle Catamarca Que de girar aquí hacia mano izquierda Por calle Olito de forma Bueno, terminó provocando, ¿no? Que termine impactando Con esta motocicleta Que como decíamos Este accidente Que por fortuna Terminó de buena manera, ¿no? Más allá De que el joven tenía allí Bueno, alguna dificultad En este caso Para mirar Particularmente En su pierna izquierda La más allá de eso Aquí es que Está en un buen estado de salud Allí Lo que ha quedado, ¿no? Este fuerte accidente Muchos plásticos Ópticas Vidrios De este siniestro rural Que bueno Se protagonizó hace pocos minutos Aquí Sobre calle Catamarca En Nuevo Lía Bueno, aquí hay algunos vehículos Que también Intentan transitar Por estas inmediaciones Hay que tener más que todo Precaución Porque sigue trabajando Aquí el personal policial La motocicleta Que hace muchos daños Importantísimos, ¿no? Ustedes alcanzaban a visualizar De cómo ha quedado Por lo menos En la parte de la entera Con daños importantes Y este siniestro rural Que bueno Deberíamos decir Que afortunadamente No ha pasado a mayores Y como siempre Les decimos Todo esto Siempre queda replicado En nuestro diario digital www.radiopopularsanluis.com.ar